Por falta de mantenimiento se encuentra fuera de servicio 12 carros de bomberos de Medellín. La denuncia la hizo un grupo de bomberos de la ciudad que asegura que la entidad quieren convertirla en una unidad administrativa. La gran falla, aseguran algunos miembros de Bomberos Medellín, es que a los vehículos no les hacen mantenimiento preventivo, es decir, esperan que se dañen para tomar correctivos. 12 camiones, incluyendo un camión principal que es la máquina 33, que es el que presta servicio a grandes incendios, a rescates en alturas. O sea, es un camión de verdad muy específico en la institución y muy requerido en la institución. Por ello, asegura, estaciones como las de los barrios 12 de Octubre y La Floresta operan con camionetas y otros vehículos más genéricos no de rescate. Una privatización de bomberos. ¿A qué voy con esto? En que quieren volverlo una unidad administrativa. Al volverlo una unidad administrativa, todo el control que genera el DAGRE como tal y la alcaldía como tal, sale a manejarlo otra persona. Los bomberos llamaron la atención sobre el riesgo para la estabilidad de muchas familias. Hasta el momento, el DAGRE no se ha pronunciado sobre la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!